Seguimos, mi gente, con más música latina. ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona! ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona! ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!